¡Toma uno! ¡Ay, señora Gina! ¡Por favor, se lo suplico! ¡Déjeme el trabajo! ¡No se va a arrepentir! Sorín, Gina, no podemos decirle que nos dan teman. Es ilegal. ¿Concebido? Escena, no va a volcar a uno, toma dos. ¡No se vea! ¡Vamos a cambiar, fíjate! Esta señora es extravagante y artisociales son miembros. ¡Claro uno, toma dos! Hicimos dos tomas en aquel... Alistaré. ¡Claro uno, toma dos! Alistaré. ¡Claro uno, toma dos! ¡Claro uno, toma dos! ¡Claro uno, toma dos! ¡E.. Restaur Rendita Actuarong Gracias por ver el video.